Hola, buenas noches, buenas noches, chicas, chicos, chavas, chavos, morras, morros, jóvenes, jóvenes, espero que estén bien todos, este, buenas, buenas noches a todos, y pues nada, hay que empezar, hay que empezar con la clase, para terminar, avanzar lo más que podamos, este, a mí me gusta, o a mí yo diría que me gusta muchísimo más la versión de original, la de Queen, obviamente, pero la otra también está, está simpática, este, ojalá y les guste esa canción, a mí me gusta mucho, a mí en general, ese tipo de canciones, este, muy dinámicas, me gustan mucho, yo les, yo les llamo a esas canciones heroicas, este, me gustan mucho las canciones que tienen como ese, como ese ímpetu heroico, creo que se entiende la idea, o espero se entienda la idea, este, pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar, este, con la clase, dice Iván, ponga, ya voy a parecer viejito, porque no entiendo qué es lo que dice, este, bueno, supongo que después lo pondré, si es que me llego a enterar, ah, dice Isaac, que sí, exacto, no soy el único, algún día lo pondré, la verdad no es mi, no es mi hit, este, voy a escuchar una canción o dos y a ver si me, si me animo, pues nada, vamos a empezar con la clase, chavos, porque si no, no hacemos nada, entonces, ahí está, este, dice Emiliano, escuche Dani California, pues a ver, si no se me olvida igual, lo intentaré, ahí está, la clase pasada, lo último que estuvimos haciendo fue definir lo que significa que dos rectas sean paralelas, también vimos que la definición vectorial de dos rectas paralelas es que son paralelas y sus vectores son paralelos, y a su vez, dos vectores son paralelos, básicamente, si uno es múltiplo del otro, y como los vectores siempre se deben graficar iniciando en el origen, dos vectores son paralelos, siempre y cuando estén colocados, digámoslo así, sobre la misma recta, ya sea que estén encimados, o que uno esté en una dirección y el otro en la otra, pero siempre sobre la misma recta, ¿no? Esta parte de que dos vectores son paralelos, si existe un múltiplo, tal que multiplicar uno por, tal que al multiplicar, por ejemplo, v por t, me da u, eso básicamente significa que estos dos vectores son paralelos, y cuando queramos probar que dos vectores sean paralelos, básicamente lo que hay que probar es que son múltiplos, es decir, esta expresión es la que vamos a tener que demostrar cuando queramos demostrar que dos vectores sean paralelos. Y lo último en lo que nos quedamos fue en esta proposición, la proposición dice, sea una recta L que pasa por P y con dirección D, es decir, con vector de dirección D, donde nos están diciendo que ese vector de dirección es distinto del vector 0, y además nos dicen que nos dan un punto Q distinto del vector P que ya nos habían dado, y entonces nos van a decir que este punto Q pertenece a la recta L, si y solo si, Q menos P es paralelo a D, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer obviamente, pues es demostrar esa parte, y para demostrarlo, pues lo vamos a hacer primero por la primera implicación, es decir, vamos a suponer que Q pertenece a la recta, mi hipótesis para hacer la ida es que Q pertenece a la recta que pasa por el punto P y tiene vector de dirección D. Nosotros sabemos que la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D, es el conjunto de puntos de la forma P más T veces el vector de dirección, tal que el parámetro pues está en los números reales. Es decir, nosotros sabemos que por ejemplo, X, un punto arbitrario X pertenece a esta recta, si y solo si, digámoslo así, el punto X, para que un punto pertenezca a esta recta, el punto X se debe de poder escribir de esta forma, P más T veces D para algún T específico que está en los reales, ¿sale? Entonces, nos dicen que Q pertenece a la recta, si y solo si, esto pasa, ¿sale? Entonces, aquí lo que tenemos que decir es, lo que tenemos que demostrar es que si Q pertenece a esta recta, entonces Q menos P es paralelo a D, ¿sale? Es decir, si quieren, aquí mejor le borro, lo que tenemos que demostrar es que Q menos P es paralelo a D, pero si se fijan, Q menos P es un vector, digamos que podría pensarse que es el vector U, y D pues es otro vector y podríamos pensarlo como el vector V, es decir, básicamente lo que tenemos que demostrar es que un vector U es paralelo a un vector V, y acuérdense, acabamos de decir que dos vectores son paralelos, si y solo si uno es un múltiplo del otro, ¿sí? Para alguna T que está en los reales, es decir, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que si lo ponemos en esos términos, lo que tenemos que demostrar es que Q menos P es igual a T veces el vector D, ¿sale? Y nuestra hipótesis, ¿cuál es? Nuestra hipótesis es que el punto Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D, es decir, como todo punto que está en esta recta se escribe de esta forma, entonces tenemos, tenemos, como Q está en esta recta, tenemos que Q es de la forma P más T veces D, y ya básicamente con eso acabamos, porque si Q es igual a P más T veces D, pues nada más así miserablemente pasando o restando a P, lo que tenemos, esto pasa si y solo si, Q menos P es igual a T veces D, y esto, como acabamos de ver, significa que Q menos P es paralelo a D, es decir, si se fijan, de hecho, hasta creo que estoy escribiendo de más, creo que está bastante sencilla esta primera implicación. Hasta ahí vamos bien, chavos, chavas, no me dejen morir solo, hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Me pregunta si está la transmisión en YouTube, sí, según yo, sí, hace ratito la puse, este, a ver, no voy a hacer que no la hayan. Y también me parece que está en YouTube. Sí, ah, sí, de hecho, de hecho, justo, sí, de hecho no era necesario hacer más cosas, aquí aparece el cuadrito rojo de que sí está transmitiendo en YouTube, este, nada más déjenles paso el, este, el enlace. Aquí está. Lo que se me olvidó es pasarles el enlace. Pero, pues, si ya conocen mi canal, este, ahora sí que suscríbanse, denle like, activen la campanita, y este, y les llegará las notificaciones cuando yo haga transmisiones en vivo. Entonces, este, ya me perdí, no sé dónde estoy, se los juro que ya me desvié del tema. ¿Terminamos de demostrar? No, sí, 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 o sea, ya me perdí en las pantallas, o sea, en las pantallas de mi computadora, me perdí, no sé en qué pantalla estaba, por eso me salí. Entonces, ahí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, pero, pero gracias por decirme, gracias, gracias, en serio. Ahí compartimos otra vez el pizarrón, y ahí vamos, ahí está. ¿Sale? Entonces, si está la transmisión en vivo, ya les pasé el enlace, y vamos bien, y lo que acabamos de hacer, como, como alguien me dijo ahorita, perdón por no haber visto quién, es que acabamos de terminar la ida, ¿sale? Entonces, ya hicimos la ida, hay que hacer el regreso. En el regreso, mi hipótesis va a ser que este vector Q menos P es paralelo al vector D, y lo que tengo que demostrar es que si eso pasa, entonces el vector Q, perdón, el punto Q, el punto Q o vector Q, como lo queramos pensar, entonces el vector Q debe de pertenecer a esta recta. Y la demostración, pues también va a estar bastante sencilla, es decir, lo podemos hacer aquí, en el regreso, nuestra hipótesis, ahora va a ser que Q menos P es paralelo a D, y eso es equivalente, un vector paralelo a otro vector es equivalente a que, por ejemplo, el primer vector sea igual a T veces el segundo vector para algún escalar o para algún real, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que demostrar, como bien dijimos, es que Q pertenece a la recta que pasa por T, por demostrar que Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D, ¿sale? Entonces, este, Q a quienes, Q es igual, entonces, este, ah, ya, 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 se me fue la onda, perdón. Ahora, como tenemos, como por hipótesis, como por hipótesis, Q menos P es igual a T veces D, ¿qué significa esto? Nuevamente, nada más es cuestión de la P pasarla sumando. Esto pasa si y solo si Q es igual a P más T veces D, pero si Q es igual a P más T veces D, esto a su vez significa, o eso pasa si y solo si, P pertenece, perdón, si y solo si, Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D, porque sabemos que esa recta, pues, es el conjunto de puntos de la forma P más T veces D, tal que T pertenece a los reales. Entonces, como en efecto, como Q tiene esta forma, entonces, Q pertenece a esta recta, que es precisamente lo que queremos demostrar, y ya con eso se termina el regreso de esta proposición, ¿sale? Entonces, a partir de este lema, fíjense, este lema, ¿qué es lo que nos dice? Este lema es, este lema nos ayuda a saber cuando un punto pertenece a una recta. Lo repito, este lema o esta proposición, la establecí como proposición, esta proposición, lo que nos dice o para lo que nos va a servir es para saber cuándo un punto pertenece a una recta. Un punto pertenece a una recta, si ese punto menos el punto de apoyo de la recta es paralelo al vector de dirección de la recta, ¿sale? Esto que está aquí lo debemos interpretar como una herramienta que nos ayuda a saber cuándo un punto pertenece a una recta. Para que un punto pertenezca a una recta se debe de verificar esta parte que está aquí, ¿sale? Y a partir de eso vamos o probemos el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente, entonces aquí le ponemos teorema. ¿sale? Sea L en R2, sea L que está contenida en R2 y Q un punto y Q que no pertenece, es decir, un punto fuera de L, un punto que no pertenece a L. Entonces lo que tenemos que probar es que existe una recta L' tal que tal que L' pasa por Q y L' es paralela a L. Yo tengo que probar que existe esta recta L', perdón, dada una recta en R2 y dado un punto Q, es decir, creo que es más fácil hacer el diagrama para que nos quede más claro. Si yo aquí tengo R2, supongamos que tenemos una recta L y un punto Q fuera de L. Tenemos que demostrar que existe y por eso la pongo punteada, tenemos que demostrar que existe una recta L' que pasa por Q y que es paralela a L. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y lo que vamos a hacer es para demostrar que esta recta L existe, la vamos a encontrar y si la logramos encontrar, pues yo diría evidentemente existe. Si tú la encuentras, de paso, ya estás demostrando que existe, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto, como la recta L está contenida en R2, la recta L la podemos expresar ¿de qué forma? A la recta L la podríamos expresar en su forma paramétrica o en su forma varicéntrica, pero en este caso nos va a servir expresarla en su forma paramétrica, es decir, por el simple hecho de ser una recta en R2 se debe de poder expresar de la forma P más T veces el vector V donde el parámetro T es un número real, ¿sale? Esto para algún punto P que está en R2 y para algún vector distinto del vector cero. ¿sale? Ahora, intuitivamente, fíjense, intuitivamente, si la recta P perdón, si la recta L es de la forma P más T veces V y si yo quiero construir una recta L' que pase por Q donde Q es un punto que está fuera de L, la recta L' ¿qué forma o qué descripción debe de tener? Ayúdenme, ahí sí, ayúdenme, por favor, espero se haya entendido lo que dije. ¿Qué forma debe de tener la recta L' L'? Q más S veces V? Q más S veces exacto, o sea, aquí podríamos, no conviene usar el mismo parámetro para que no haya confusión, usemos otro parámetro. Ahora, como la recta L' tiene que pasar por Q, entonces su punto de apoyo tiene que ser Q, y como debe de ser paralela, pues entonces el vector intuitivo, yo digo que es muy intuitivo que el vector de dirección de la recta L, que sería este, si son paralelas debe de, el vector de dirección de L debe de también servir para L' es decir, yo digo que de manera en verdad intuitiva, la recta L' debe de escribirse de la forma Q más S veces el vector V, donde el parámetro S está en los reales, ¿sale? Ahora, justo uno podría decir, ay, pues ya acabamos, porque ya acabamos, ya acabamos porque acabamos de dar una recta que es paralela a la recta L, alguien podría pensar que ya terminamos, pero yo diría que no, a pesar de que es muy intuitivo, a pesar de que es muy claro, diría yo, que esta recta debe de ser paralela a L, falta demostrarlo de manera más formal, es decir, falta demostrar por demostrar que L es paralela a L', donde L es esta recta y obviamente L' es esta recta. Ahora, para demostrar que dos rectas son paralelas, ¿qué hay que demostrar? Y eso ya lo vimos en la definición que dimos el lunes. Dijimos, dos rectas son paralelas si que, revisen su apunte, L es paralela a L', si que, ¿quién me ayuda? No me dejen mucho. ¿Mandé? Esos vectores de dirección son paralelos. Esa es una forma, pero antes de dar esa forma dimos otra. Dos rectas son, digamos que la definición vectorial es la que me acaban de decir, pero antes de dar la definición vectorial dimos otra y ya Emiliano en el chat me está diciendo que la intersección es vacía. Es exacto. Sabemos que dos rectas, si queremos demostrar que L es paralela a L', eso es equivalente a demostrar que L intersección L' es igual al vacío y es la primera definición que dimos. Dos rectas son paralelas si no se cortan y si las rectas no se cortan es porque su intersección es vacío. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección de L y L' es vacío, es decir, tenemos que demostrar que no existe ningún punto que pertenezca simultáneamente a L y a L'. Lo vamos a hacer por contradicción, lo haremos por contradicción. es decir, si lo hacemos por contradicción, vamos a suponer, suponemos que existe un X que pertenece al plano tal que la intersección de estas dos rectas es precisamente ese punto. ¿Sale? Es decir, yo voy a suponer que la intersección es distinta del vacío, es decir, que existe un punto que pertenece a las dos rectas. Si llego a una contradicción querrá decir que esto es cierto. ¿Sale? ¿Qué significa si X pertenece a la intersección? Significa que X pertenece a L y X pertenece a L'. Es decir, si X pertenece a L, X es de la forma P más T veces V. Es decir, es decir, como se está cumpliendo esto, X tiene que ser de la forma P más T veces V para algún T en los reales y de igual manera como X también pertenece a L', pues X también tiene que ser de la forma Q más S veces V para algún S que está en los reales y entonces yo diría obviamente tiene que pasar que entonces P más T veces V tiene que ser igual a Q más S veces V nada más igualando y entonces lo que podemos hacer es aquí decir que entonces aquí este P lo voy a pasar restando es decir Q menos P es igual a S veces V menos T veces V que no es que no es otra cosa que S menos T multiplicado por el vector V pero al final de cuentas como estos son números reales esto sigue siendo un número real esto sigue siendo un T1 por decirlo así es decir lo que tenemos en este momento es que Q menos P es igual a aquí le voy a llamar T1 donde T1 es igual a S menos T veces V donde T1 es un número real ¿sale? y esto ¿qué significa? esto ¿qué significa? al revés P menos Q pues a ver lo podemos poner como queramos pero fíjense lo que yo quiero hacer es utilizar precisamente esta proposición si esto se cumple si esto se cumple es que el punto Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D y entonces me conviene ponerlo Q menos P para que quede exactamente en la forma que mi proposición lo pide y yo diría yo aquí podría haber puesto P menos Q pero no me convendría no sería tan adecuado para lo que yo quiero hacer ¿sale? básicamente con lo que acabo de decir acabo de decir la respuesta esto que está aquí así tal cual como lo acabo de decir debido a la proposición que acabamos de probar significa que el punto Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección D es decir esto que está aquí significa o pasa si solo si el punto Q pertenece a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección V ¿están de acuerdo? ¿está claro esto que estamos haciendo chicos chicas ¿está claro? sí profe todo bien sí profe ustedes ya pero aquí ya llegamos a una contradicción ¿por qué? porque desde el inicio fíjense acabamos de decir que Q pertenece a la recta L P V pero desde el inicio que habíamos dicho que Q no pertenece a la recta L ¿sale? Q no pertenece a la recta L y entonces como hipótesis teníamos que Q no pertenece a la recta L y estamos llegando a que sí pertenece pues eso es una contradicción ¿a qué se debe la contradicción? la contradicción se debe a que supusimos que existe un punto que está en la intersección eso quiere decir que no existe un punto que esté en la intersección eso quiere decir que por lo tanto L intersección L' es el vacío y por lo tanto L es paralela a L' es decir si se fijan ya lo acabamos nosotros tendríamos que demostrar que existe una recta L' que es paralela a L ¿qué hicimos? de manera intuitiva dijimos la recta L' tiene que tener esta forma y ya que de manera intuitiva dijimos quién es nuestro candidato a hacer la recta L de manera formal probamos que efectivamente esa recta que habíamos propuesto efectivamente es paralela y ahí ahora sí acaba la demostración ¿está bien chavos? ayúdenme ¿está bien? Sí profe ustedes mejor muy bien este gracias no en serio o sea en serio no me dejen morir solo hablen este no quiero estar hablando no quiero estar así como el otro día vi un meme en donde según se pone un profesor que está dando clases en línea así como yo ahorita y hace la broma de que es como como esas sesiones espirituales en donde se reúnen y estás ahí y si estás ahí este contesta y bueno bueno lo estoy diciendo muy mal y de hecho creo que de por sí creo que el meme o el chiste no es muy bueno pero este pero se se entiende entonces ahí vamos ¿no? entonces si se fijan esta propiedad estamos esta propiedad de que existe una recta paralela es una propiedad euclidiana ¿sale? es decir lo que quiero lo que lo que estoy tratando de decir es que estamos viendo algunas propiedades que en sí mismas son propiedades de la geometría euclidiana ahorita lo que acabamos de hacer fue ver cosas que tienen que ver con respecto a rectas paralelas acabamos de ver cosas o propiedades que tienen que ver con rectas que no se cortan rectas que son paralelas ahorita vamos a ver propiedades de rectas que sí se cortan es decir digámoslo así de alguna manera lo contrario ¿sale? este y por lo tanto aquí le vamos a poner a este nuevo tema intersección de rectas intersección de rectas este se me había al principio de la clase quería mencionar que que voy a hacer un experimento al final de la clase voy a hacer un experimento quien quiera quedarse es libre de quedarse y quien quiera irse es libre de irse en verdad no pasa nada si se quedan y no pasa nada si se van al contrario a lo mejor si se quedan si pase algo pero si se van no pasa nada este lo digo en cuanto a ustedes no en cuanto a calificación ¿sale? entonces es un experimento digamos que es pues no no es sorpresa porque porque se lo pueden imaginar porque ya lo empecé a hacer este pero pues nada o sea lo que quiero decir sobre todo es que no hay problema si si tienen otras cosas que hacer si tienen que ir a ver el partido este lo pueden hacer ¿sale? entonces intersección de rectas lo que vamos a hacer ahorita todo mundo lo sabe hacer desde la secundaria nos han enseñado que la intersección de dos rectas es un punto y desde la secundaria y en la prepa nos han enseñado que cuando queremos encontrar la intersección de dos rectas eso lo podemos plantear como un sistema de ecuaciones es decir lo que vamos a hacer seguramente ya lo saben hacer solamente síganme la corriente y espero que todo sea muy claro para que podamos avanzar sin ningún problema por ejemplo supongamos que tenemos la recta L1 y la recta L1 la tenemos expresada en su forma paramétrica de la forma P más T veces V donde obviamente el parámetro es un número real y supongamos que tenemos otra recta esta recta la tenemos expresada de la forma Q más S veces U tal que el parámetro S pues obviamente es un número real ¿sale? ahora nosotros queremos encontrar un punto que pertenezca a la intersección es decir nosotros nos queremos preguntar ¿existirá un punto X que pertenezca a la intersección de L1 y L2? esa sería como la pregunta queremos preguntarnos ¿cuándo existe la intersección de dos rectas? para que exista la intersección de estas dos rectas debe de existir un punto que simultáneamente pertenezca a esta recta y a esta recta si X pertenece a la primera recta X tiene que ser de la forma P más T veces el vector V y si X tiene pertenece a la segunda recta X tiene que ser de la forma Q más S veces el vector V es decir lo que estoy diciendo son puras obviedades y para que estas rectas se intersecten tiene que pasar que P más T veces el vector V sea igual a Q más S veces el vector V pero si se fijan el punto P es un punto que ya está dado porque si me están dando la descripción de la recta L1 ya me están dando el punto P el vector V es un vector que también ya está dado es decir tanto el punto P como el vector V son puntos o vectores fijos ya dados lo mismo con Q y con V lo que estoy tratando de decir es que por ejemplo el punto P ya no lo deben de dar si nos dieran un ejemplo concreto o un ejemplo específico nos dirían las coordenadas del punto P por ejemplo P1 P2 Q lo mismo es de la forma Q1 Q2 el vector V pues lo mismo es de la forma V1 V2 y U pues lo mismo es de la forma U1 U2 es decir lo que estoy tratando de decir es ¿quiénes son las únicas cosas que son variables? T y S es decir yo tengo que encontrar cuánto debe de valer T y debo de encontrar cuánto debe de valer S para que esta igualdad se dé los únicos que son variables son T y S es decir las incógnitas en esta ecuación son el valor de T y el valor de S porque P Q U y V son puntos o vectores que ya están dados hasta ahí se entiende chavos no me dejen morir solo hasta ahí se entiende ¿sale? es decir si se fijan si se fijan esto que está aquí lo podemos expresar de la forma P1 P2 más T veces el vector V1 V2 es igual a Q1 Q2 metiéndole coordenadas más S veces U1 U2 ¿sale? y entonces lo que podemos hacer es lo siguiente esto es igual esto es igual a Q1 coma Q2 menos P1 coma P2 y de este lado ponemos T veces V1 coma T veces V2 menos y pasamos restando este SU1 coma SU2 y a su vez esto que está aquí es T veces V1 simplemente estoy haciendo puras cuentas esta parte que estoy haciendo aquí no nos debe no nos debe de espantar si acaso nos debe de aburrir un poquito pero espantar no nos debe de espantar T1 T V1 menos SU1 coma T V2 menos SU2 tiene que ser igual a Q1 menos P1 coma Q2 menos P2 esto es un vector y esto es un vector simplemente desarrollé las operaciones yo tengo para que esta igualdad se cumpla se tiene que a su vez cumplir esta igualdad donde aquí esto es un vector y esto es otro vector un vector de dos coordenadas otro vector de dos coordenadas y yo diría todo mundo sabe que para que dos vectores sean iguales la primera coordenada del primer vector tiene que ser igual a su correspondiente primer coordenada del segundo vector es decir se tiene que cumplir que T V1 menos SU1 sea igual a Q menos P1 y se tiene que cumplir y lo voy a poner ya como un sistema de ecuaciones porque al final de cuentas lo que se está formando es eso un sistema de ecuaciones T V2 menos SU2 sea igual a Q2 menos P2 es decir para que las rectas se intersecten se tiene que cumplir este sistema de ecuaciones si se fijan al final de cuentas todas las V todas las U y todo esto son números reales porque esto ya no es un vector esto ya es una coordenada es decir este sistema de ecuaciones que está aquí es exactamente de la forma es exactamente de la forma A S más V aquí se me traba se me traba el pizarrón por eso luego como que me tardo en escribir y luego se escribe feo A S más BT igual a E CS más DT igual a F si se fijan aquí nada más está primero la T y luego la S y aquí está primero la S y luego la T eso es indistinto porque al final porque al final de cuentas es como poner X más Y o Y más X es lo mismo y al final de cuentas este es un número que ahora en lugar de llamarle V1 lo llamo A y así con todos los demás al final de cuentas Q1 menos P1 sigue siendo un número real es decir pregunta y ahí sí contéstenme están de acuerdo que para que el sistema para que las rectas tengan intersección este sistema de ecuaciones debe de tener solución si yo logro encontrarle solución a este sistema de ecuaciones es decir si yo logro encontrar un valor para T y un valor para S de tal forma que este sistema de ecuaciones se cumplan si ese valor que encontré para T y ese valor que encontré para S lo sustituyo aquí arriba estaré encontrando al punto X que pertenece a las dos rectas ¿se entiende hasta ahí chavos? sí ¿sale? entonces pregunta pregunta retórica pregunta ultra retórica ¿ustedes saben resolver un sistema de dos ecuaciones ¿ustedes saben resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas? ¿sí o no? sí exacto y yo diría tendrían que responder pues dicen en teoría dicen que tendría que saber no estoy seguro que todo mundo sabe ya en serio estoy seguro que si les pongo un sistema de ecuaciones cualquiera de ustedes lo va a resolver si acaso lo van a resolver de distintas maneras ¿sale? pero todo mundo lo puede resolver eso no me queda la menor duda ¿sale? entonces aquí lo voy a poner otra vez simplemente para resolverlo ahorita es AS más BT igual a E y A perdón y CS y CS más D por T igual a F lo que vamos a hacer es voy en una primera instancia voy a multiplicar por D al primer al primer renglón y voy a multiplicar por menos B al segundo renglón si multiplico por D al primer renglón que obtengo voy a obtener A D S acuérdense aquí ¿quiénes son las incógnitas? las incógnitas o sea nada más lo digo por si las dudas mi incógnita es S y por eso la pongo entre paréntesis entre signos de interrogación y mi otra incógnita es T es decir a las que queremos encontrar son a S y a T todo lo demás son números que ya están dados multiplico por D es ADS más B D T igual a E D ¿sale? y voy a multiplicar por menos B entonces me va a quedar menos B C S menos B D T igual a menos B F y aquí se ve el por qué multipliqué por D y por menos B ¿por qué multipliqué por D y por menos B? porque de esa forma se me cancelan estos yo diría claramente se me cancelan y entonces me va a quedar AD menos BC que multiplica a S es decir de una vez estoy factorizando a la S aquí es igual a ED menos BF y por lo tanto yo tengo que la S es igual a ED menos BF dividida entre AD menos BC es decir acabo de obtener la primera solución de mi sistema de ecuaciones otra vez para obtener la otra para obtener la otra solución es decir para encontrar el valor de T voy a hacer algo muy parecido es decir voy a empezar a considerar nuevamente a mi a mi sistema y aquí CS más de T igual a F pero ahora voy a multiplicar por menos C el primer renglón y voy a multiplicar por A el segundo renglón eso quiere decir que me va a quedar aquí es una una flechita eso quiere decir que me va a quedar menos ACS menos BCT igual a menos CE si me equivoco me ayudan por favor creo que no me he equivocado hasta ahora y abajo me va a quedar ACS más ADT igual a AF y obviamente multipliqué por menos C y por menos A para que estos se cancelen y aquí me va a quedar AD menos BC que multiplica a la T igual a AF menos CE y por lo tanto me va a quedar que T es igual a AF menos CE entre AD menos BC yo lo hice de esta forma insisto solucionar este sistema de ecuaciones se puede hacer de muchas maneras lo acabamos de hacer de esta forma para que quede claro que la solución que yo estoy buscando S y la solución que yo estoy buscando T se pueden encontrar haciendo esta operación o haciendo esta operación en ambos casos para que digamos esta pregunta si respóndanmela para que el punto S donde S perdón para que el valor real S esté bien definido que necesito saber con respecto a este cociente solo díganme la respuesta que lo de abajo no sea cero exacto y ¿quién es lo de abajo? AD menos BC y lo mismo para que el valor de T esté bien definido como número real aquí también se necesita que el denominador sea distinto de cero es decir a final de cuentas vamos a poder decir que el sistema de ecuaciones tiene solución para que el sistema de ecuaciones tenga solución tanto S como T tienen que estar bien definidos tanto S como T tienen que ser números reales y para que tanto S como T sean números reales se necesita que AD menos BC sea distinto de cero es decir el sistema podemos decir por lo tanto el sistema tiene solución y de hecho tiene solución única tiene única solución si si y solo si AD menos BC es distinto de cero y vamos a y después vamos a ver que si AD menos BC es igual a cero entonces el sistema o no tiene solución no tiene solución o tiene es que se se traba mi pizarrón me me molesta mucho que se trabe mi pizarrón no tiene solución o tiene infinitas o tiene infinitas soluciones ¿sale? y este número fíjense este número AD menos BC que necesitamos que sea distinto de cero a este número le vamos a llamar el determinante el determinante y va a empezar a tener importancia en lo que vamos a hacer después pero por lo por lo pronto ya establecimos el teorema el teorema esto que acabamos de hacer básicamente es la demostración del siguiente teorema lo único que voy a hacer nada más es escribir el teorema y con eso terminamos la clase teorema ¿sale? un sistema de dos ecuaciones lineales es un sistema un sistema de la forma un sistema de la forma AS más BT igual a E y CS más DT igual a F con incógnitas con incógnitas obviamente S y T que pertenecen a los reales tiene solución única tiene solución única si y solo si lo que acabamos de decir así tal cual si y solo si AD menos BC es distinto de cero y además además si AD menos BC es igual es igual a cero entonces no tiene solución no tiene solución o tiene infinidad de ellas o tiene infinidad de de ellas sale ahí está el teorema entonces con eso terminamos la clase chavos precisamente son faltan tres minutos para que se acabe la clase este podemos ir en paz que la clase ha terminado y entonces ya casi son las diez yo nunca había dado clase de nueve a diez de la noche nunca pero bueno es comentario aparte entonces el experimento consiste en que voy a empezar a leer este librito el librito se llama Pedro y el capitán es de Mario Benedetti estoy tratando de enfocarlo en la cámara pero no lo logro ahí está es un librito muy pequeñito y calculo que en cuatro clases leyendo diez o quince minutos lo vamos a poder leer entonces voy a leer un capítulo cada clase o cada que me acuerde espero cada clase sale entonces insisto si alguien se quiere ir no hay ningún problema sale entonces este empezamos dice escenario despejado una silla una mesa un sillón de hamaca o de balance sobre la mesa hay un teléfono en una de las paredes un lavabo con jabón vaso toalla etcétera ventana alta con rejas no debe dar sin embargo la impresión de una celda sino de una sala de interrogatorios entra Pedro amarrado y con capucha empujado por presuntos guardianes o soldados que no llegan a verse es evidente que lo han golpeado que viene de una primera sesión leve de apremios físicos Pedro queda inmóvil de pie allí donde lo dejan como esperando algo quizá más castigos al cabo de unos minutos entra el capitán uniformado con cabeza descubierta bien peinado impecable con aire de suficiencia se acerca a Pedro y lo toma por el brazo sin violencia ante ese contacto Pedro hace un movimiento instintivo de defensa capitán no tengas miedo es solo para mostrarte dónde está la silla lo guía hasta la silla y hace que se siente Pedro está rígido desconfiado el capitán va hacia la mesa revisa unos papeles luego se sienta en el sillón capitán te golpearon un poco parece y no hablaste claro Pedro guarda silencio o más bien Pedro guarda silencio capitán siempre pasa eso en la primera sesión incluso es bueno que la gente no hable de entrada yo tampoco hablaría en la primera después de todo no es tan difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien ¿verdad que te sentís bien por no haber hablado? silencio de Pedro capitán luego la cosa cambia porque los castigos van siendo progresivamente más duros y al final todos hablan para hacerte franco el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión después es masoquismo la cuenta que tenés que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes o cuando te arranquen las uñas o cuando vomites sangre o cuando ¿a qué seguir? bien sabes el repertorio ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales todos hablan muchacho pero unos terminan más enteros que otros me refiero al físico por supuesto todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca ¿vos ya lo decidiste? silencio de Pedro capitán mira Pedro o preferís que te llame Rómulo como te conocen en la clande no te voy a llamar Pedro porque aquí estamos a la hora de la verdad y mi estilo sobre todo es la franqueza mira Pedro yo entiendo tu situación no es fácil para vos llevas una vida relativamente normal digo normal considerando lo que son estos tiempos una mujercita linda y joven un botija sanito tus viejos que todavía se conservan animosos buen buen empleo en el banco la casita que levantaste con tu esfuerzo cambiando el tono a propósito ¿por qué será que la gente de clase media como vos y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? por lo menos en ese punto el de la casita propia nadie los va a apoyar retomando el hilo o sea que tenías una vida sencilla pero plena y de pronto unos tipos golpean en tu puerta a la madrugada y te arrancan de esa plenitud y encima de eso te dan tremenda paliza ¿cómo no voy a ponerme en tu situación? sería inhumano si no lo entendiera yo no soy inhumano te lo aseguro ahora bien está claro que aquí mismo hay otros que son casi inhumanos todavía no los has conocido pero tal vez los conozcas no me refiero a los que anoche te dieron un anticipo no hay otros que son tremendos te confieso que yo no podría hacer ese trabajo sucio para ser verdugo hay que nacer verdugo y yo nací otra cosa pero alguien lo tiene que hacer forma parte de la guerra también ustedes tendrán me imagino trabajos limpios y trabajos sucios es así o no es así yo seré flojo puedo ser pero prefiero las faenas limpias como esta la que estoy haciendo ahora es decir sentarme aquí a charlar contigo y no recurrir al golpe ni al submarino ni al plantón sino al razonamiento mi especialidad no es la picana sino el argumento la picana puede ser manejada por cualquiera pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel ¿de acuerdo? por eso también yo gano un poco más que los muchachos eléctricos se da un golpe en la frente como sorprendido por su hallazgo verbal los muchachos eléctricos ¿qué te parece? como a nadie se le ocurrió antes llamarlos así esta noche en el casino se lo cuento al coronel él tiene sentido del humor le va a gustar calla un momento mira a Pedro que sigue inmóvil y callado si estás cansado de la posición podés cruzar la pierna Pedro no se mueve parece que optaste por la resistencia pasiva el flaco Gandhi sabía mucho de eso pero una cosa eran los hindúes contra los ingleses y otra muy distinta son ustedes contra nosotros la resistencia pasiva hoy en día no resulta no resuelve nada es como te diré anacrónica desde que los yankees viste que digo yankees igual que ustedes impusieron su estilo tan eficaz de represión la resistencia pasiva se fue al carajo ahora la cosa es a muerte por eso yo creo que aún en esta primera etapa no te conviene empecinarme no te conviene empecinarte fíjate que ni siquiera me contestas cuando te pregunto algo eso no está bien porque como habrás observado yo no estoy aquí para maltratarte sino sencillamente para hablar contigo vamos a ver por qué ese mutismo será un silencio despreciativo pongamos que sí aquí en esta guerra todos nos despreciamos un poco ustedes a nosotros y nosotros a ustedes por algo somos enemigos pero también nos apreciamos un poco nosotros no podemos dejar de apreciar en ustedes la pasión con que se entregan a una causa como lo arriesgan todo por ella desde el confort hasta la familia desde el trabajo hasta la vida no entendemos mucho el sentido de ese sacrificio pero te aseguro que lo apreciamos en compensación tengo la impresión de que ustedes también aprecian un poco la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigarlos a veces hasta reventarlos a ustedes que después de todo son nuestros compatriotas y por añadidura compatriotas jóvenes ¿te parece que es poco sacrificio? también nosotros somos seres humanos y quisiéramos estar en casa tranquilos fresquitos y descansados leyendo una buena novela policial o mirando la televisión sin embargo tenemos que quedarnos aquí cumpliendo horas extras para hacer sufrir a la gente o como en mi caso me da risa o como en mi caso para hablar con esa misma gente entre sufrimiento y sufrimiento mi tiempo es el intermezo viste cambiando de tono ¿te gusta la música la ópera? ya sé que no me vas a contestar por ahora retomando el hilo pero lo que quería decirte es que sospecho que ustedes aprecian no sé si consciente o inconscientemente la pasión que nosotros por nuestra parte también ponemos en nuestro trabajo ¿es así? por primera vez el tono de la pregunta empieza a ser conminatorio Pedro no responde ni se mueve decime un poco a vos no tengo que explicarle las reglas del juego las sabes bien y hasta tengo entendido que reciben cursillos para enfrentar situaciones como esta que vivís ahora o no sabes que entre nosotros hay interrogadores malos casi bestiales esos que son capaces de deshacer al detenido y también están los buenos los que reciben al preso cuando viene cansado del castigo brutal y lo van poco a poco ablandando lo sabes ¿verdad? entonces te habrás dado cuenta de que yo soy el bueno así que de algún modo me tenés que aprovechar soy el único que te puede conseguir alivio en las palizas brevedad en los plantones suspensión de picana mejora en las comidas uno que otro cigarrillo por lo menos sabes que mientras estás aquí conmigo no tenés que mantener todos los músculos y nervios en tensión ni hacer cálculos sobre cuándo y desde dónde va a venir el próximo golpe soy algo así como tu descanso tu respiro ¿estamos? entonces no creo que sea lo más adecuado que te encierres en ese mutismo absurdo hablando la gente se entiende decía siempre mi viejo que era un rematador o sea que tenía buenas razones para confiar en el uso de la palabra te digo esto para que te hagas una composición del lugar y no te excedas en tus derechos si no querés que yo me exceda en mis deberes puedo respetar el derecho que tenés a callarte la boca aquí frente a mí que no pienso tocarte pero quiero que sepas que no estoy dispuesto a representar el papel de estúpido dándote y dándote mi perorata y vos allí callado como un tronco tampoco esperes imposibles de parte del bueno sobre todo cuando el bueno conoce algunos pormenores de tu trayectoria de tu trayectoria Pedro alias Rómulo más aún y para que no te autotortures además de lo que van a torturarte te diré que no tenés ninguna necesidad de hablar de Tomás ni de Casandra ni de Alfonso la historia de esos tres la tenemos completita no nos falta ni un punto ni una coma ni siquiera un paréntesis para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya tenemos y que además hemos verificado sería sadismo y nosotros no somos sádicos sino pragmáticos en cambio sabemos relativamente poco de Gabriel de Rosario de Magdalena y de Fermín en alguno de estos casos ni siquiera sabemos el nombre real o el domicilio fíjate qué amplio margen tenés para la ayuda para la ayuda que podés prestarnos ahora eso sí para completar esas cuatro fichas y como sabemos a ciencia cierta que vos sos en ese sentido el hombre clave estamos dispuestos yo no yo en lo personal digo nosotros como institución a romperte no sólo la crisma sino los huevos los pulmones el hígado y hasta la aureola de santito que alguna vez quisiste usar pero que te queda grande como ves pongo las cartas sobre la mesa no podrás acusarme de retorcido ni de ambiguo esta es la situación y como de alguna manera me caes simpático te la digo bien claramente para que sepas a qué atenerte o sea que te o sea que te tengo simpatía pero no lástima ni piedad y por supuesto aquí en esta unidad militar que nunca sabrás cuál es gente que y por supuesto hay aquí en esta unidad militar gente que por principio y sin necesidad de saber nada de vos no te tiene simpatía y es capaz de llevarte hasta el último límite y no sólo a vos ellos los de la línea durísima prefieren a veces traer a la esposa del acusado y como te diré perforarla en su presencia y hasta hay quienes son partidarios de la técnica brasileña de hacer sufrir a los niños delante de sus padres sobre todo delante de su madre te imaginarás que yo no comparto esos extremos me parecen sencillamente inhumanos pero si vamos a ser objetivos tenemos que admitir que tales extremos constituyen una realidad una posibilidad y no me sentiría bien si no te lo hubiera advertido y un día te encontrarás con algún orangután como esos que anoche te dieron sus piñazos de introducción violara frente a vos a esa linda piba que es tu mujercita se llama aurora no seguro seguro que en ese caso te quitarían la capucha son orangutanes pero refinados cuánto tiempo llevan cuánto tiempo llevan de casados es cierto que el último 22 de octubre celebraste tus 8 años de matrimonio le gustó aurora la espiguita de oro que le compraste en la calle zarandí y que me contas si llegan a traer a andrecito y empiezan a amasijarlo en tu presencia esto último como te decía aún no se ha aprobado como recurso pero los asesores lo tienen en estudio y claro siempre habrá alguno que tendrá que ser el pionero nunca estaré de acuerdo con esos procedimientos porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano más aún estimo que los muchachos eléctricos usan la picana porque no tienen la suficiente confianza en su poder de persuasión y además consideran que el preso es un objeto una cosa a la que hay que exprimir por procedimientos mecánicos a fin de que largue todo su jugo yo en cambio nunca pierdo de vista que el detenido es un ser humano como yo equivocado pero ser humano vos por ejemplo así como estás callado o inmóvil podría ser simplemente una cosa quizá lo que estás tratando es de cosificarte frente a mí pero por quieto y mudo que permanezcas yo sé que no sos un objeto yo sé que sos un ser humano y sobre todo un ser humano con puntos sensibles puntos sensibles claro puntos sensibles que claro no poseen las cosas hace una pausa ya pensaste en los huevos ¿verdad? cuando alguien habla de puntos sensibles es de cajón las mujeres piensan en las tetas y los hombres en los huevos un matiz que es muy importante no olvidar ya lo decía ya lo decía el pobre Mitrione que se la sabía a todos dolor preciso en el lugar preciso en la proporción precisa elegida al efecto es claro que desde el punto de vista de tus respetables convicciones es bravo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar de entregar es claro que desde el punto de vista de tus respetables convicciones es bravo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar de entregar datos referencias no es simpático que a uno lo acusen de traidor pero aquí hay un elemento que acaso vos ignorás un tratamiento de los que dispensamos solo a gente que nos cae bien como tú muchacho te damos la posibilidad de que nos ayudes y sin embargo no quedes mal con tus compañeros ¿qué te parece? a lo mejor crees que es imposible te parecerá vanidad de mi parte pero para nosotros nada es imposible ¿querés que te lo explique? el plan tiene cuatro capítulos primero vos hablas cuanto antes mejor así no tenemos necesidad de amasijarte nos decís todo todito acerca de Gabriel Rosario Magdalena y Fermín fíjate que podíamos ponerte una lista con 20 nombres y sin embargo de bueno que somos incluimos solo cuatro cuatro ¿te das cuenta? una bicoca segundo llevamos a cabo algunos procedimientos de acuerdo a los informes que espontáneamente entiendes espontáneamente nos proporciones es claro que esos procedimientos nos sirven entre otras cosas para comprobar si efectivamente estás colaborando o por el contrario querés tomarnos el pelo no te aconsejo la segunda opción si en cambio confirmamos la primera no te vamos a soltar enseguida claro eso es por tu bien para que tus compañeros no sospechen dejamos pasar un tiempo prudencial y después te largamos lindo ¿no? tercero inventamos un documento en clave o una lista de teléfonos o cualquier otra cosa en la que nos en la que nos podríamos fácilmente en la que nos pondríamos fácilmente de acuerdo y hacemos público que la racia se debió al descubrimiento fortuito de esa nómina o lo que sea y sobre todo a nuestra capacidad deductiva y así de paso quedamos bien como ustedes lo tienen todo compartimentado cada célula creerá que la lista proviene de otro berretín cuarto te soltamos por fin y vos cuando te juntes con los muchachos les decís que negaste todo con tanta firmeza que nos convenciste de tu inocencia ¿qué te parece? Pedro sigue inmóvil te advierto que no que no podés esperar verosilmente una solución mejor que esta que te doy una solución mejor que esta que te estoy proponiendo ten en cuenta que no se ha empleado nunca hasta ahora de modo que las sospechas sobre vos no harán carrera más aún tengo la impresión de que vas a salir favorecido en cuanto a prestigio y autoridad y de paso te libras de toda esta porquería sos muy buen joven para destruirte porque sí para que sos muy buen joven para destruirte porque sí para arruinarte podrías volver con Aurora y con el pibe no se te hace agua la boca Aurora te recibiría como a un héroe y claro al principio tendrías algún remordimiento pero con una mujercita como la tuya los remordimientos se esfuman en la cama eso sí tenés que responderme hasta ahora soporté que no dijeras nada pero pocos detenidos tienen el privilegio de recibir una propuesta tan generosa porque me habrás caído también de manera que tenés que responderme para que vos y yo sepamos a qué atenernos concretemos pues frente a esta propuesta estás dispuesto a hablar estás dispuesto a darnos la información que te pedimos se hace un largo silencio Pedro sigue inmóvil el capitán sube el tono estás dispuesto a hablar la capucha de Pedro se mueve negativamente pues bueno la siguiente clase le seguimos espero les guste espero se haya entendido mi mi lectura cuídense adiós chau